Con mucho orgullo y te canto Jalapa Por ser el más bello lugar del país Cuando tiene una fértil es muy productiva Para cosechar el grano de maíz Cuando tiene una fértil es muy productiva Para cosechar el grano de maíz Con nuestra llanura, ríos y montañas Es un gran turismo, mi tierra natal Cacha el esfuerzo de los campesinos Como mi Jalapa no hay otra igual Con nuestra llanura, ríos y montañas Es un gran turismo, mi tierra natal Cacha el esfuerzo de los campesinos Como mi Jalapa no hay otra igual Paraíso tropical Jalapa bendita donde nací Hecha de milpa de verde maizales Somos con orgullo hijos del maíz Producimos el maíz, arroz, tabaco y mucho café Regocijo de los nicas de mi Jalapa Nunca me iré Regocijo de los nicas de mi Jalapa Nunca me iré Soy el limpio segoviano, nicaragüense Como el San Juan Pura sangre pinonera De Jalapa sin igual Por la mano campesina Y la tarea de sembrar Somos siempre la gran milpa El gran héroe nacional Derivado del maíz Ricos bocadillos Yo paso a saborear Las guirinas, las montucas Y el perre requeina catamar Las guirinas, las montucas Y el perre requeina catamar De bebida el pinolío La chicha y tu susa disfrutarás La reina que en sus vestidos Son artesanas de mi lugar La reina que en sus vestidos Son artesanas de mi lugar Soy el limpio segoviano, nicaragüense Como el San Juan Pura sangre pinonera De Jalapa sin igual Por la mano campesina Y la tarea de sembrar Somos siempre la gran milpa El gran héroe nacional Y la tarea de sembrar Son artesana Son artesana rêvinas Do a pedre Versos